En Park Avenue de Nueva York, destilan todos los perros de las mejores ramas. Allí se dan citas, dálmaca, galgos rusos, french bull, grandanés, pekinés y en fin, toda la extensa variedad de canes que integran la alta sociedad. Bueno, no todos son de grandes razas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y es solo como para ver la hermosa flor del primavera. ¡Ah! ¡Je te amo! ¡Je te adoro! ¡Ah, que jelizoy! ¡La muerte es la guerra! ¡Dónde está! ¿Dónde estás, Florecilla? Quiero llegar a las esconditillas, ¿eh? De 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bonagú? ¿Dónde estás, Pichoncita? ¿Me estaré contigo algún día? ¿Acaso te has escondido aquí debajo? ¡Oh! Oh, mon amour, je t'aime! Dintínopo de vivir. Somos completamente inseparable. Estos como la torres, Isabel, y a lo ríos de la. ¡Yo t'adore, Jotáno! ¡Embrasse-moi! ¡Tú prines! ¡Vive l'amour! ¡Tal como yo lo decía! ¿Es de la guerra... ¡Estra pancá de demostrar indiférencia. ¿Veo yo haré como qu no la me? ¡Oés! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, mi querida amiga, vayamos al país del amigo. No enlugamos el destino, el amor nos espera y no podemos ignorarlo. Pero tanto comer me ha dado hambre. Y ahora sigamos. No se hace mi pequeña rosa tempranera. Solo aceptaré tu emisión incondicional. Este es un truco de nosotros, los Casanova. En los brazos del amor, viajemos hasta la Casanova. Dejemos que nuestros corazones latan como si fueran uno solo. Pero yo no soy una mujer de mi nola, te dicen si me muera, ¿no es? ¿Una herida? ¡Qué sorpresa, mon Dios! Pero todo final debe tener una sorpresa, porque mira, yo también soy un caso. ¡Bien rida! Todo es valido en el amor, ¿no?